Martes 8 de junio, semana postelectoral. Los que viven en la Ciudad de México, de que parte del muro de Pejín son ustedes. Yo soy Enrique Legorreta, Videgaray está inhabilitado. Mariana Rodríguez, la esposa del Fosfo Fosfo. Y sobre todo AMLO, deja muy en claro a la oposición que la 4T avanza, aunque ellos lo nieguen. Esto es hoy en Regeneración. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró e informó esta mañana que la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, el PT y el Partido Verde, ganó 11 gubernaturas de 15 en las elecciones pasadas del 6 de junio, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares PREV 2021. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades que serán gobernadas por un mandatario de la coalición. Además, destacó que la alianza entre el Partido del Trabajo y el Verde obtuvo la gobernatura de San Luis Potosí, mientras que la oposición, comandada por el PAN, el PRI y el PRD, ganó Chihuahua y Querétaro. También añadió que Movimiento Ciudadano se quedó con Nuevo León. El jefe del Ejecutivo explicó que con estos resultados, las gubernaturas quedan distribuidas de la siguiente forma. 17 son de la coalición Juntos Hacemos Historia, 8 de Va por México, 4 del PRI, 1 del Partido Verde y el PT y 2 de Movimiento Ciudadano. ¿Tú qué opinas? ¿En qué estado vives? ¿Y quién va a gobernar? Cuéntanos en los comentarios. Y hablando de gobernaturas, ¿qué tal la esposa de Samuel García, el ahora próximo gobernador de Nuevo León, quien dijo callaron bocas en esta pasada jornada electoral? Mariana Rodríguez Cantú es la influencer y la actual esposa del ganador virtual a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, la ahora considerada por sus seguidores como la primera dama de Nuevo León, sí, así como lo escuchan, la gente en Monterrey y en todo el estado de Nuevo León la conocen de esa forma. Y como les decíamos, pues la famosa influencer se volvió una polémica, ya que señaló que el triunfo de Samuel García sirve para callar bocas, así también como lo leen y escuchan. La influencer utilizó sus redes sociales para expresar su agradecimiento tras llevarse la victoria con su campaña política. Yo dejé todo el corazón en la campaña, hice todo lo que se pudo hacer, Samuel también y hoy digo, qué delicia callar bocas. La youtuber también reconoció que a pesar de los escándalos como las historias donde compartió que estaba aprendiendo a ser ama de casa, los famosos tenis fosfo, fosfo y entre otras cosas que publicaron durante el proceso electoral, no fueron impedimento para coronarse con la victoria. Nuevo León, les mandamos un abrazo, sin duda tienen enfrente un gran reto. Y continuamos con el tema de López Obrador, porque también en la mañanera el presidente le respondió al Wall Street Journal respecto a unos artículos que publicaron sobre que el famoso presidente populista López Obrador no logró su cometido, según ellos. Esto fue lo que comentó el presidente López Obrador al respecto. Casi al concluir esta mañana la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador proyectó una nota del periódico estadounidense Wall Street Journal, esto luego de que se publicaran dos artículos sobre el mandatario y la jornada electoral que se vivió el pasado 6 de junio. El periódico estadounidense señaló que los mexicanos, a través de su voto, lanzaron un revés contra Morena y el presidente. Sin embargo, el jefe del ejecutivo presentó la información riéndose y comparándolo con otros medios mexicanos, afirmando que tal vez no sepan lo que dicen y que ya se parecen también a la reforma. Hicieron la nota pensando que nos iba a llevar el tren y se quedaron con las ganas, aseguró el presidente López Obrador. ¿Tú qué dices? ¿Morena obtuvo buenos triunfos o, como dice la oposición, están llorando en la loma? Cuéntanos en los comentarios. Y por fin la justicia está llegando a cuentagotas, pero está llegando señores, poco a poco. La Secretaría de la Función Pública dio una tremenda noticia respecto a Luis Videgaray. Y esto es lo que le depara el destino al famoso tercer hombre del peñismo. Esta es la información. La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores de la sección de Enrique Peña Nieto. La Secretaría de la Función Pública aseguró que se acreditó que Videgaray faltó a la verdad durante tres años consecutivos, cuando se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público. Fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio correspondiente se postergó hasta hoy por respeto a la veda electoral con respecto a las acciones de comunicación social de parte de la Administración Pública Federal, informó la Secretaría de la Función Pública en un comunicado. Además, se ordenó en junio de 2009 el inicio de la investigación patrimonial de Videgaray, luego de conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados. ¿Tú qué opinas? ¿Será suficiente esta sanción o Videgaray debería de pisar la cárcel? Cuéntanos en los comentarios. Y no todo es el tema electoral, señores. También esta semana, exactamente este 8 de junio, como se esperaba, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con el presidente López Obrador y aparte de los temas migratorios, también hablaron de economía. Esto también se dijo hoy en la reunión que sostuvieron el presidente de México y la vicepresidenta de los Estados Unidos. Durante la primera reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se concretaron acuerdos para fortalecer y atraer inversión extranjera a México, para atender los derechos humanos y particularmente los de los migrantes, e impulsar los derechos laborales en México y Estados Unidos. Ambas naciones aprovecharon los mecanismos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado TEMEC, para impulsar la competitividad económica regional. Los mandatarios y sus delegaciones se comprometieron en incentivar un crecimiento económico equitativo y sustentable tras la irrupción de la pandemia que provocó el SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19. Además de esto, el presidente López Obrador agradeció a la vicepresidenta Kamala Harris por la cooperación en materia de vacunación contra COVID-19 que los Estados Unidos brindó al gobierno de México. Y en otras notas, pues, ¿qué creen? Dos de los exponentes más populares de la actualidad, uno mexicano y el otro internacional. Estamos hablando de Canelo, Canelo Álvarez, que todo mundo habla de él, y J Balvin, protagonizaron un enfrentamiento en redes sociales y ambos se retaron a vueltes. ¿Qué? Esto es lo que pasó. J Balvin reta a Canelo a darse unos manos. El cantante colombiano de reggaetón y urbano, conocido como J Balvin, muy conocido, de hecho, en redes sociales y en el medio del espectáculo, hay que aclarar, retó al mexicano, boxeador, Saúl Canelo Álvarez, a una pelea, y de inmediato obtuvo respuesta por parte del mexicano. Por medio de su cuenta de Instagram, el reggaetonero publicó, Ya que veo a gente haciendo tantas estupideces en Twitter respecto a las peleas de boxeo, invito a mi amigo el Canelo a que se dé unos madrazos conmigo. J Balvin no se imaginó que su mensaje llegaría a oídos del boxeador mexicano, quien entendió la broma y respondió que aceptaba el reto. Quiero decirle que con los ojos cerrados y que con cuál mano quiere que le pegue. Encantado, un honor, dijo el Canelo. Por su parte, el cantante admitió que no esperaba esa respuesta del Canelo y tuvo que responder inmediatamente a este comentario del boxeador mexicano. Yo no me puedo permitir que me den una pelea con los ojos cerrados, y que además elija la mano. Yo seguiré con la música, muchas gracias hermano, indicó J Balvin. Vaya forma de darle miedo a enfrentarse al boxeador mexicano. Hay que recordar que también el cantante colombiano es muy amigo del boxeador mexicano, e inclusive en la más reciente boda que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, el boxeador mexicano invitó al cantante de Urbano a formar parte de la lista selecta de invitados de honor. Y si creían que no íbamos a tener memes, pues ¿qué creen? Aún hay más, diría el muerto de Raúl Velasco. Diría el muerto. Y si creían que no íbamos a tener memes, pues ¿qué creen? Aún hay más, diría el mítico conductor de Televisa. No, no es Televisa, es Televisa. Raúl Velasco, ¿cómo no? Mi querido productor bolo, échate unos por favor, para no dejar perder esta chulada decepción. No me digas qué hacer. Raúl Velasco, ¿qué? Raúl Velasco, ¿cómo no? Raúl Velasco, ha ungefetado. Raúl Velasco, os padares, Military Dora, Raúl Velasco, ¿versele el mazo? ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por estar con nosotros De verdad les agradecemos todos los mensajes, comentarios, tweets, respuestas, compartidas Y sobre todo que hayan seguido con nosotros la información de los comicios Que aunque los medios tradicionales digan que Morena perdió, la realidad es distinta Yo soy Enrique Legorreta, les agradezco mucho su presencia y que nos compartan estos videos ¡Gracias!